Conecta 3 Conecta 3 Conecta 3 Y ya, al final, estamos los tres otra vez aquí. ¿Y por qué esto? Bueno, porque las previsiones estas de nevadas, de meteorología, de catástrofe, de todo, nos han tenido toda la tarde como, ¿qué hacemos? ¿Bajamos o no? Alice y yo que vivimos fuera de Barcelona, estamos, ¿qué? ¿Bajamos? ¿No bajamos? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Estaremos aislados, sitiados? Había previsión de, bueno, de nieve. Aquí no estamos acostumbrados para nada a la nieve. Es algo absolutamente extrañísimo. Y, bueno, hay un temporal y, bueno, ha sido... Sí, yo creo que hemos podido vivir el poder del miedo y el poder de la empatía, ¿no? También un poco, porque en realidad hemos hecho un Skype y hemos ahí hablado durante bastante largo rato. 40 minutos hemos invertido en decidir algo que luego no hemos cumplido. Porque al final, claro, estaba... En mi caso, por ejemplo, que vivo a 20 kilómetros de Barcelona, hacia el interior y que generalmente cuando nieva un poquito empieza a nevar más que un poquito. Pero, claro, eran las 9, 9 y algo. Iba mirando yo los radares de Meteocat, iba mirando y digo, aquí no pasa nada, tú. Así como todo el mediodía y la tarde ha estado nevando, ahora estaba ni lloviendo, ni lloviendo. Difícil sea que baje a la radio, haga el programa y de su vida haya habido la nevada del siglo. ¿Te imaginas? Se ve que esta noche dicen que puede pasar, pero esta noche me va a pillar durmiendo. Durmiendo. En tu casa. En mi casa, en mi cama, concretamente. Muy bien. Espero. Total, que nos hemos atrevido, hemos superado nuestras resistencias y nuestros miedos o la realidad. Porque, bueno, la realidad es que, como dice Dani, en mi zona tampoco ha llegado a nevar. Y, bueno, aquí estamos. Sí. Y eso convierte este programa en algo como especial, porque estamos excitados. Yo, un montón. Eufóricos de estar juntos. Porque, además, yo no lo sabía. O sea, estaba con Alicia. Bueno, yo tampoco. Bueno, tú tampoco, ¿no? Oye, oyentes, he venido sin avisar. Sí. Es eso. Y estamos, Alicia y yo, y bueno, vamos a preparar el programa, no sé qué. Y ella, antes ha tenido un webinario, ¿no? Dice, mira, un par de minutos de meditación para volver a nosotros y a nosotras y tal. Y entonces, hacemos los dos minutos de silencio. Y cuando acabamos los dos minutos, se oye el ren. ¿Quién será? Y en ese momento aparece Dani. Abrimos ojos. Abrimos los ojos. Abrimos los ojos. Miramos hacia la entrada. Era Dani. Un aparecido. Esto me recuerda un poquito uno de los primeros programas que hicimos. Creo que hablábamos sobre necesidades cuando hacíamos el podcast de la primera temporada. O sea, hace tiempo ya. Francesca, tú explicabas que ibas con la bicicleta y te habían avisado que el ascensor no funcionaba. Sí, sí. Y cuando llegaste y por si acaso tocaste el botón del ascensor y bajó, era como algo que de normal hubiese sido lo esperado. En ese momento fue como, oh, Dios mío. Yo os aprecio. Pero hoy, especialmente, estaría un beso aquí mismo. Desde luego hay excitamiento. Hay excitación. Muy bien. Entonces, todos esos oyentes que les gusta que entremos en materia, nos da igual. El programa es nuestro. Estamos excitados, lo estamos disfrutando. Señores, señoras. Vivir el presente. Claro. Aquí, ahora. Sean testigos de nuestra enorme alegría. Sí. Pues, autoempatía. Autoempatía. La semana pasada ya abordamos la autoempatía. La verdad es que desde que, claro, llevamos dos programas de empatía, uno de autoempatía, ahora este que repetimos autoempatía. Llevo, antes lo hablamos con Alicia, tenemos todo esto en la cabeza durante toda la semana, ¿no? Yo creo que han sido las cuatro semanas más empáticas de mi vida. Estoy como todo el rato dándole ahí autoempatía. Entonces, la semana pasada, pues, bueno, hicimos un repasito. Tampoco mucho contenido, sino que estuvimos hablando de cómo lo vivíamos, de cómo nos resonaba a nosotros y así. Y, básicamente, estuvimos hablando de como de duelo y perdón, de todas esas dinámicas de juez y elector, de esas dos voces que aparecen ahí, cómo darle empatía a una, cómo darle empatía a otra. Y que todo lo que estábamos tratando en el fondo era la frase de me equivoqué, la cagué, hice algo que ahora no haría. Y abordamos todo ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esto, cuando decimos me equivoqué, hay algo que me gusta a mí decir que es, es imposible que te equivoques. Joder. Mi profe de mates, ¿dónde está ahora? Sí, incluso en una suma, decía Marshall, que es imposible equivocarse en una suma cuando, explicaba una anécdota de que él fue a una escuela y entonces la profesora le dijo, bueno, pero yo soy profesora de matemáticas y yo le digo a mis alumnos que se han equivocado y que han hecho mal la suma. Y esto me parece imposible que sea de otra manera, o sea, se han equivocado y matemáticamente lo puedo demostrar, ¿no? Entonces Marshall se acercó a un alumno y le dijo, me interesaría mucho saber, bueno, el alumno había puesto dos más dos igual a cinco. O algo así. O algo así, ¿no? Y entonces Marshall le dijo, me interesaría mucho saber cómo has llegado a este resultado, ¿me lo puedes explicar? Porque yo llego a otro, ¿no? Sí, porque yo llego a otro. Qué bueno. Y entonces es como enfocar, ¿no? Hasta una suma, ¿no? Desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, ¿no? Pero claro, el miedo, ahora igual pasa como la semana pasada que íbamos a ir por otros derroteros, pero yo recuerdo una vez con mi hija algo parecido, que tenía un ejercicio. Ahora sí explicarlo me da como miedo porque no recuerdo los datos exactos, pero tenía un ejercicio que había que, salía un animal y había que ver que entre el animal y la cola cuánto era de largo, ¿no? Y entonces una cosa así. Y entonces ella tenía una cifra extrañísima. Y yo le decía, ostras, esta cifra qué rara, ¿no? Intentando no decir te has equivocado. Pero aún así, ella de repente vio que se había equivocado, porque si no yo no estaría diciendo todo eso. Y entonces entró en bloqueo total y no hubo manera. No me decía cómo llegaba esa cifra porque interpretaba que se había equivocado. Entonces fue presa de una vergüenza, del peso del error y costó un montón. Y al final cuando me lo dijo, que ahora no recuerdo cómo lo había hecho, era como súper evidente. O sea, era fantástico cómo lo había hecho. Lo que pasa es que había una mezcla ahí de un enunciado confuso, un dibujo raro y así, pero lo que había hecho ella tenía todo el sentido del mundo. Y yo le dije, ostras, es que lo encuentro brillante. Claro, había cogido la regla y había medido el dibujo. No sé qué había hecho, pero en plan, claro, es fantástico este sistema. Lo que pasa es que no da el resultado que quiere el que describió el enunciado. Entonces era el drama. Pero cómo nos pesa la frase de me equivoqué, lo he hecho mal. Yo ahora que estoy lanzando mi negocio online, la verdad es que me doy cuenta de ese peso, de me equivoqué. Porque claro, para lanzar cualquier cosa novedosa o cualquier cosa que no tienes práctica o que estás aprendiendo, es que te vas a equivocar. O sea, es inevitable. Y entonces, como cuando te equivocas aprendes, a más evitas el equivocarte, menos aprendes. Entonces, realmente es un peso que contra antes nos lo quitemos de encima, nos irá mejor en la vida, la verdad. Hombre, yo tengo a mi amigo, mi gran amigo Salvador Huertas, que es profesor de la universidad y siempre dice a sus alumnos, no aprobaré a nadie que no se equivoque como mínimo tres veces en el trimestre. Entonces, bien, bien, no sé cómo lo aplica. No sé cómo lo aplica. Pero al final es como un mensaje que le da a los alumnos de, por favor, equivóquense. Él enseña diseño gráfico. Entonces es un sitio donde el error hay que tumbarlo, porque como error, ¿no? Porque es que, ¿cómo vas a ser creativo? ¿Cómo vas a encontrar soluciones? ¿Cómo vas a atreverte a hacer cosas si está con el miedo atenazado por el que me voy a equivocar? Entonces, bueno, claro, que un neurocirujano le pese el error, lo puedo entender. Pero en un montón de profesiones el error es fuente de aprendizaje. En el neurocirujano también, pero claro, puede haber un precio a veces un poco extrañito. Francesc, te veo pensando. Por esto de equivocarse, ¿no? ¿Qué consideras tú equivocarse? Yo creo que lo habéis apuntado en los comentarios que habéis hecho, ¿no? Es decir, yo hago algo y espero un resultado y el resultado que obtengo es diferente al que esperaba. Entonces eso es equivocarse, lo he hecho mal. La cosa de esto es, claro, hasta que no lo has hecho no obtienes el resultado. Y hasta que no obtienes el resultado no puedes comparar lo que has hecho con lo que deberías haber obtenido. Entonces, el resultado solo lo obtienes al final, después de hacerlo. Con lo cual. Con lo cual, vamos a ver. Es como aquel de, como en los partidos de fútbol, no, yo hubiera sacado a tal. Bueno, machote, al final, claro que al final de la película, claro que sabes qué es lo que hay que hacer. Y ni siquiera. Y ni siquiera, ¿no? Entonces nos estamos, estamos juzgando algo en un momento en el cual ya ha pasado. Dicen, no, ¿no? Lo cual no quiere decir lo que habéis apuntado antes del aprendizaje. Es decir, una cosa es, bueno, no he obtenido el resultado que esperaba. Vamos a ver cómo aprendo de eso, pero no desde la culpa, sino que es que es imposible equivocarse porque siempre se hace lo mejor posible. O sea, es que si no, no lo harías de otra manera. Entonces, desde esa perspectiva es imposible equivocarse. Y incluso el encontrar un resultado que no es el que esperabas, está el fenómeno de la serendipia, que es que tú estás buscando una cosa, sale otra y esa otra es aún mejor que lo que querías. Y ahí sale, bueno, hay cosas que hay así famosos con serendipia, la viagra, ¿no? Que estaban trabajando en un fármaco para el corazón y de repente la cosa se vino arriba. Sí, exacto. O la penicilina. La penicilina también, claro, se lo dejo. Se dejó el señor, fue pastor, sí, ¿no? O estoy aquí. O no, no, el señor de la rabia. No, 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 sí, sí, sí. Total, se dejó las placas de Petri ahí abandonadillas. Y se salió, sí, sí. Salió muy alrededor, ¿no? A mí me he pasado eso a veces en la nevera, pero no me he llevado ningún Nobel. En fin. Claro, y me gustaría añadir una cosa, porque, claro, el tema sería cuando nos arrepentimos, ¿no? O sea, cuando, porque, claro, cuando es muy fácil decir, mira, pues te equivócate y qué guay y todo ese aprendizaje y tal. Ya está. Pero, claro, hay momentos en que dices, ostras, esto me arrepiento, ¿no? Pues luego tendría que, ¿no? Nos decimos que haber hecho de otra manera, así, no sé qué, no sé cuántos, estamos ahí dándole vueltas. Entonces, lo que a mí me ha ayudado mucho la comunicación no violenta es saber qué necesidades estaba yo cubriendo cuando hice aquello de lo que ahora me arrepiento. Y entonces eso me da como bastante tranquilidad y paz, porque es que siempre hacemos las cosas por algo. O sea, llegas a descubrir que hasta las cosas más estúpidas, ¿no? Que te juzgas como eso que hice, ahora me arrepiento tanto, fue tan estúpido. Pero en ese momento había una motivación, algo que te hizo hacer eso y que cubría necesidades valiosas en ese momento, ¿no? Si queréis poner un ejemplo, si os ocurre. No, yo antes del ejemplo, porque creo que la semana pasada justo tratábamos eso, ¿no? Que estábamos diciendo, ese es el trabajo que hicimos de empatía, de a ver, que estaba intentando cubrir, si lo conseguí o no, los duelos que puede hacer en cada cosa de esas, ¿no? Cuando dices que todo lo que pasa ocurre por algo, me parece fantástico porque nos indica ir ese camino de investigación de las necesidades. Disclaimer otra vez, a mí cuando oigo a alguien, esto tenía que pasar por algo. Eso me da un poco de... No, 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 eso... Perdí el autobús. Ah, bueno, eso es por algo. Alguna enseñanza vas a obtener de eso. O eso es por algo, ¿no? Por un poder místico. No, no, eso es por... Déjame investigar para mí. Porque si no, me voy a un meme de Facebook que corre a veces y dice, todo te ocurre por algo. Por gilipollas, por ejemplo. Que es verdad, que es como decir, a ver, no todo son conspiraciones del universo, aunque nos guste. Tony de Melo, que a mí me gustaba mucho cuando era adolescente, decía... Tenía una anécdota o un texto que decía que una persona dejaba la bici en la puerta de la iglesia y decía, bueno, Dios, cuídame la bicicleta. Y cuando volvió se la habían robado, ¿no? Entonces decía, no dejes en manos de Dios lo que puedes hacer tú, ¿no? Exacto. Por si acaso. Entonces, claro, nos vamos a eso. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos para intentar satisfacer una necesidad. Trabajamos la semana pasada toda esa dualidad entre lo que me hubiese gustado que pasase, lo que me hubiese gustado hacer pero no hice, pero a la vez estaba haciendo otra cosa. Entonces, esto lo uno un poquito... Dani. Una parada. Sí. Me gustaría apuntar una cosilla más sobre esto antes de que vayas a la... que es lo del fui ciego. Fui ciego. Sí. O sea, no lo vi. Exacto. Ahora, cuando ya ha pasado lo que ha pasado, veo cosas que antes no veía. Entonces, en el momento que lo hice, era ciego a ciertas cosas. Entonces, ¿tú machacarías o culparías a un ciego porque ha hecho algo que no ha podido ver? Claro. Entonces, lo que propones es que en el pasado fui ciego y en el presente me puedo poner esas gafas de necesidades de ver, bueno, a ver qué estuve haciendo y ahí saco un aprendizaje. Pero digamos, no nos machaquemos. Fui ciego en ese momento, ahora no, aprendo. Pero en ese momento no lo vi. Vale. Entonces, si eso lo unimos, por ejemplo, al caso del error de mi hija, ¿no? Por ejemplo, en este caso que por miedo, por vergüenza, por un montón de cosas, de repente se coarta en explicarme algo. Ahora hago una parada rara porque me oigo solo por un oído. Y como aquí lo dejamos todo transparente, ya está, listo, gracias. Entonces, quiere decir que de repente puedo hacer cosas con una motivación un poquito rara, ¿no? Hay una violencia hacia mí mismo. Explicadme estas cosas. Sí, sí. Aquí para mí una de las cosas que he descubierto y no hace mucho es que no es tanto las cosas que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, desde la actitud desde donde hacemos las cosas. Entonces, una misma acción, depende de dónde se haga, puede ser radicalmente diferente. Entonces, para mí acciones que generan violencia hacia nosotros mismos y que son violentas y no son compasivas son cuando hacemos cosas por miedo, por vergüenza, por culpa, por obligación. Por cualquiera de estas cosas, si yo hago algo, aunque sea muy lindo, pero en realidad hago eso lindo por vergüenza, por ejemplo, puedo hacer algo como cuidar a una persona. Eso es muy lindo. Ahora, si lo hago por miedo a una represalia, por vergüenza, porque es lo que tendría que hacer, por una obligación, por culpa, porque si no me sentiré culpable. Claro, entonces ahí es como no... ¿Con qué energía hacemos eso, no? Seguro que con la energía que proponía esa de Marshall, que la semana pasada dijimos que tampoco era de Marshall, sino que era de alguien más, de darle la energía de un niño que le da de comer a los patos en un estanque. En un estanque. Estanco, ¿no? Estanque. Claro, entonces, ¿cuál es la ventaja aquí de la autoempatía? Cuando llevamos luz, ¿a qué hacemos las cosas? Porque todos, al menos todos nos generalizaremos, pero me da que sí, que puedo generalizar. Todos hemos hecho algo por miedo, por vergüenza, por culpa, por obligación. Es que yo creo que nadie se ha salvado de eso. Todos, nadie. Me duele decirlo, pero es que creo... Me cuesta imaginar a alguien que haya llegado a la edad adulta y no haya hecho nada por miedo, vergüenza, culpa, obligación. Si alguien no lo ha hecho nunca, por favor, que nos llame. Porque está invitado cordialmente al programa. No, y la gente cuando le planteas hacer las cosas desde otra actitud, al principio se resisten. Porque entran en una sensación de miedo, pánico o libertinaje. Dirán, ah, pues entonces ahora haré de todo, ¿no? O sea, es como, si no me culpo, si no siento vergüenza, entonces seré un monstruo casi, ¿no? Sí, o la obligación moral, ¿no? Del tipo, cuando alguien, por ejemplo, está cuidando a su suegra enferma o su suegro enfermo, hay veces que lo oyes con alguien que lo dice con una resignación o con un... Vamos, que no le apasiona estar haciendo algo como eso, que independe de qué casos, tampoco me extraña. Claro. Porque hay veces que nos tocan, nos caen unas opciones que dices, hostia, aquí cómo... Entonces, de repente decirle, bueno, pero en el fondo estás eligiendo hacer eso. Y te dicen, no, al menos, es una obligación moral. Y bueno, pero podrías elegir no hacerlo. Y dicen, no, no podría elegir no hacerlo. Claro, y ahí a mí lo que me gustaría remarcar es que para mí la diferencia básica es que no es que valga hacerlo todo o no valga. O sea, eso no es el planteamiento, ¿no? Pues ahora, mira, voy a hacer lo que me dé la gana porque como no siento miedo, ni siento vergüenza, ni siento nada, pues yo aquí me dedico a hacer lo que me da la gana y si molesta a los demás que se fastiden, ¿no? No nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Sino que a lo mejor incluso yo decido cuidar a mi madre que está enferma y a principio me lo tomaba como una obligación, ¿no? Y digo, bueno, yo voy ahí, qué palo, tal y cual. Pero cuando empiezo a empatizar conmigo misma, y ahí sería como la autoempatía, ¿no? La clave. Cuando empiezo a ver que detrás de eso sí que hay a veces pesadez, hay algo de obligación, pero también estoy cubriendo otras necesidades muy valiosas, a lo mejor de amor, a lo mejor de comprensión hacia mi madre, a lo mejor hacia mí misma, bueno, a lo mejor de entrega, no sé, las que esté cubriendo, ¿no? Y entonces es como poner el foco en vez de en lo de la obligación en las otras que sí que estoy cubriendo, ¿no? Entonces cuando cambio mi foco, todo cambia. Porque hasta entonces no me había dado cuenta de que estaba cubriendo otras necesidades valiosas. Y entonces de golpe aquello que hacía con un sentimiento de pesadez, de vaya palo, de golpe me doy cuenta de por qué realmente estoy haciendo eso. Porque son cosas que no puedo dejar de hacer realmente. O sea, hay una parte mía, ¿no? Que dice, pero ¿por qué si es tan pesado hacer esto? Lo sigo haciendo. O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿no? Me está pasando algo grave, ¿no? No, es que realmente estoy cubriendo necesidades valiosas y por eso escojo hacerlo. Porque en realidad siempre escogemos hacer las cosas. Claro, lo que pasa es que eso es un paradigma de pensamiento que no estamos acostumbrados. Al menos en mi caso fue una revelación, ¿no? De empoderamiento y al mismo tiempo un poquito de vértigo. De decir, usted, ahora ya no puedo echar responsabilidades fuera, ¿no? Esto lo tratamos un poquito cuando hablamos de necesidades. La semana pasada en autoempatía estábamos tratando algo un poquito como de sanación. De cuando yo me equivoqué, cuando yo no sé qué. Y aquí lo que veo es que está apareciendo un concepto de claridad. O sea, transformar el tengo que hacer no sé qué a elijo hacerlo. Entonces, eso lo elijo con autoempatía, ¿no? Digo, a ver, no me está gustando cómo me siento, qué necesidad no está cubierta, vale. Y luego, delante de esta acción, qué necesidad estoy intentando cubrir. O sea, ¿cómo es esto de transformar el tengo que a elijo por qué quiero? Vale. Antes de pasar a esto, es que lo que ha comentado Alicia me ha encantado. Me ha encantado porque esto de pasar el foco es que es la noche al día. O sea, una cosa parecía, aunque a un nivel de intensidad, en un taller de prácticas que hicimos hace poco. Pues había una persona que elegía quedarse en el trabajo a pesar de que todo el mundo se había ido y tal, ¿no? Y esta persona decía esto mismo que ella decía, pero ¿cómo es posible que yo me quede aquí? Estoy haciendo el tonto, no sé qué. Y es una actitud como muy violenta porque lo hacía por obligación, lo mismo, ¿no? Por obligación el que cuida o me quedo en el trabajo y no sabía por qué lo hacía. Hasta aquí hizo todo este ejercicio de autoempatía y cuando vio todas las cosas, todos los valores, todas las necesidades que estaba cubriendo quedándose por la tarde y pudo conectar con eso, es que fue la noche, cambió totalmente. Es más, luego ya pudo decir, pues mira, la próxima vez cuando tenga que quedarme, pues contactaré conmigo, con mis necesidades y decidiré si me quedo o no me quedo, pero escuchando que es lo que está vivo, ¿no? Entonces es que es la noche al día y quería como remarcarlo y rescatarlo. Claro, bueno, es justo eso, ¿no? Y entonces es el, exacto, es el tengo que y es una manera de traducirlo, sí, es verdad. Sí, sí, Dani. Sí, claro. Es tal cual. Sí, yo también, yo llevaba a mis hijos muy lejos a la escuela y tenía que coger el coche cada día bastante rato, ¿no? Y pensaba, uff, esto es muy pesado, no sé si podré soportarlo durante mucho tiempo. Y estaba ahí planteándome qué hacer, ¿no? Qué elegir, porque ante las elecciones de la vida a veces nos pasan estas cosas, ¿no? Dónde pongo el foco que elijo que realmente es valioso para mí y era muy valioso que siguieran yendo a la escuela. Lo que pasa que tenía la desventaja de que teníamos que ir en coche muy lejos. Entonces al final, pero qué necesidad estoy cubriendo yo llevándolos a esa escuela y cuáles cubriría no llevándolos, ¿no? Y al final el balance, ¿no? De la elección es, si pongo, ya no me era tan pesado llevarlos en coche porque sabía que con ese acto estaba cubriendo necesidades valiosas. Entonces lo que en un principio se me hacía insostenible, que ya pensaba que no iba a poder sostener, pues cobró otra energía, ¿no? Y entonces es como asegurarnos de que cuando estamos haciendo algo lo estamos haciendo por un motivo valioso en vez de estar pensando que realmente es una obligación desde afuera o una historia. Porque siempre hay un motivo valioso para hacer lo que hacemos. Si haciendo este ejercicio de autoempatía, de ver qué necesidad estoy cubriendo, no aparece ningún motivo valioso, claro, entonces ahí sí que podemos replantearnos un poquito la situación. Porque puede ser que esté intentando cubrir una necesidad que tampoco se cubre haciendo eso. Entonces, porque aquí yo estoy viendo que tenemos una lista, ¿no? A ver. Porque veo que ahí, estamos hablando que al final la misma acción puede tener un, tengo apuntado aquí, un gusto muy diferente, ¿no? O una calidad, que es lo que le pasaba a Alicia, ¿no? Lleva a sus hijos muy lejos en coche, en un momento de su vida lo ve como una especie de drama, pesadez, muy una densidad. Decir yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Cuando hace el ejercicio de, ah, vale, hago esto porque quiero cubrir tales necesidades. Pues ya los lleva en coche con otra ligereza. Seguramente no va cantando todo el camino. Sí, y añadir que finalmente después de un tiempo decidí cambiarme a hacer, pero porque ya entonces se me abrieron otras estrategias, ¿no? La estrategia de cambiar de escuela, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Bueno, un poquito también sería eso. Entonces, claro, de repente veo que aquí hay, ¿qué energía hay detrás de las acciones, no? Si realmente están las necesidades, unas necesidades valiosas que tienen mucho sentido para mí o, por ejemplo, aquí tengo una lista de cosas que son, no son necesidades, son como estrategias más bien, ¿no? ¿Hago esto por dinero? Sí, claro, muchos de nosotros hacemos por dinero. Entonces, si en vez de dinero digo, no, lo hago por seguridad económica, lo hago por tranquilidad, lo hago por libertad, se abre un poquito el abanico. Si es solo por dinero, bueno, lo hago buscando aprobación. Son esas cosas, ¿no? Yo creo que hay muchos motivos detrás que realmente no son necesidades, que son como un paso intermedio entre la necesidad... Sí, sería un paso intermedio y es el que nos está poniendo en esa situación de violencia interior, ¿no? De confrontación y es conectar con necesidades, ¿no? Estabas apuntando a la del dinero, ¿no? Si haces algo como el dinero, como fin en sí mismo, la cosa es, yo puedo hacer algo para obtener dinero y ese dinero me puede servir para conseguir o para satisfacer cosas que son valiosas para mí, que puede ser la seguridad, la... Comodidad, la libertad... Comodidad, la libertad, la libertad... Entonces, una cosa es hacerla por dinero y ya está, y la otra cosa es, el dinero es un medio para satisfacer otras necesidades, ¿no? Entonces, es como muy diferente, ¿no? Y aquí veo que hay varias que podría ser un poquito lo mismo, de evitar castigo, evitar vergüenza, evitar culpa, que es un poquito lo que hemos hablado antes, y me queda, como queda muy poquito tiempo, claro, es un poco suicidio en un minuto, pero es lo del sentido del deber, como esa obligación... Aquí está apuntado lo que Marshall citaba en su libro, que era Amsprahe o Amsprahe, que es como, bueno, lo hice porque era mi deber, era esa jerga que se utilizaba en la documentación del Tercer Reich, cuando yo tenía que hacer esto, era mi deber, lo hice y ya está. Es como que no había elección. Claro. Y aún ahí había elección. Aún ahí. Lo que es que la elección era un pelotón de fusilamiento. Entiendo que ante esa elección... O sea, es como para poner un poquito el foco en el sentido de que siempre elegimos. Siempre elegimos, siempre elegimos. Siempre elegimos. Y elegir es incómodo. El miedo al libertad. Y al fracaso, y al error, y tantas cosas. Yo, por ejemplo, si en una elección una de las dos opciones es el fusilamiento, me veo capaz de hacer muchas cosas que no me gustan, si la otra opción es que me fusilen. Pero ser consciente que estás eligiendo. No tenía elección. No tenías la otra elección que era morir. Ante eso entiendo. Pero aún así estás eligiendo. Y el huir de eso nos lleva al peligro de cuidado porque si te escondes bajo la jerga burocrática del deber, de la obligación, puedes llegar a hacer cosas barbaridades. Y para mí lo más grave es que, o sea, lo que decía Dani, ¿no? La capacidad de tomar conciencia de que estás eligiendo te libera de muchas cosas, ¿no? Porque si no, incluso podremos armar todo un discurso mental para justificar aquello que estamos haciendo. Y eso es muy peligroso. Porque entonces armamos, y en realidad el mundo está lleno de ejemplos de esto, ¿no? Cómo las guerras se arman en función de ese discurso para justificar cosas injustificables, ¿no? O sea, elecciones que las quieres justificar por sentimientos de culpa, de lo que sea. Y armamos unas cosas, bueno, bárbaras, ¿no? Y eso, si podemos desarmarlo, ya es un primer paso. Pues sí, sí, la verdad, no sé si lo hemos desarmado, pero me da la sensación que la semana pasada tratamos como un tema más de compasión y sanación. Y en esta semana hemos tratado un tema más de claridad y de entender. Y forma parte de la autoempatía, ¿no? De decir, ¿por qué hago lo que hago y cómo voy a hacer para sentirme de una manera u otra? Sí, y tratarnos con menos violencia y más compasión, ¿no? Tengo que hacer las cosas por obligación, ¿no? Hay algo, hay... Busca que haya. Busca y mucha compasión, ¿no? Pues nada, compasión y pausa musical. Y en unos minutitos estamos de vuelta otra vez en Conecta 3 Radio Construyendo Relaciones Barcelona. No sé, me ha genial. Gracias por ver el video. 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 Entonces, ¿verdad? Nos hemos quedado un poco sorprendidos y vamos a llamar a esta persona que ofrece este taller para... Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Somos los de Conecta 3. ¿Conecta 3? Sí, sí, que hemos visto anunciado su taller, este de taller de autoempatía mecánica del automóvil. Y estamos como curiosos, muy curiosos para saber cómo es este taller. O sea, porque me hace ilusión que me llame Conecta 3, sí. Soy oyente de un programa. Ah, qué bien. ¿Le gustan nuestros programas? Entonces, sí, me encanta. Qué bien. Y yo he llamado por el nombre del taller, claro. Sí, sí, claro, porque estamos con la autoempatía y nos ha llamado la atención. Me ha llamado la atención, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Le explico? ¿Le explico la vida? Bueno, la vida entera, ¿no? Pero bueno. Mira, yo era el kiosquero. Tenía un kiosco en la Diagonal, ¿verdad? Y siempre me han gustado mucho los coches, ¿verdad? Y después miraba las revistas del kiosco con una ilusión, como un niño pequeño, ¿sabes? Y total, que dejé el kiosco y monté un taller mecánico. ¿Entonces es mecánico usted? Ah, no, no. Yo de mecánica ni idea. ¿Entonces? Cero. Bueno, de ahí el nombre. Yo ya practicaba CNV y ya vi que necesitaría mucha autoempatía, porque mecánica nada. Ay, Dios mío. O sea, que no tiene ni idea de mecánica. No tenía ni idea de mecánica nada. No tenía. Usted es el típico que se toma en serio esto de que no hay errores y que uno no se puede equivocar. Bueno, es que yo veía las revistas esas de coches y así me ha sido toda tanta ilusión que pensaba, ¿qué hago yo aquí en el kiosco? Debo estar como por obligación, ¿no? Era una idea de, no sé, pensé, no, no, yo, que nada. Pero claro, vi que me iba a hacer falta mucha autoempatía, porque me traían un coche y yo no sabía qué le pasaba. Ya. No sabía ni qué le iba a hacer al coche. ¿Y entonces? Bueno, pues yo empezaba el proceso, ¿no? Entonces decía, a ver, me siento, ¿cómo me siento? Me siento nervioso. ¿Qué necesito? Necesito confianza, seguridad. Entonces, claro, también muchos juicios, ¿no? Me decía yo, me oigo decir que no va algo, que no es buena idea, que se van a enfadar conmigo los clientes. Bueno, ¿se van a enfadar o se enfadaban? Bueno, a ver, yo ahí lo que noté también es que necesitaba mucha autenticidad, que no podía hacer ver que no, que no. Entonces, yo hacía expresión honesta. A ver, ¿cómo era esa expresión honesta? Bueno, le decía al cliente algo así, ¿no? Que estaba nervioso, que estaba inquieto, incómodo y que tenía una necesidad de confianza y... Pero les cobraba, les cobraba después del servicio. Bueno, o sea, ¿cómo funcionó? Al principio, claro, al principio tenía toda esa fase de que tenía que decirle que yo necesitaba presentarte, apoyo... Y tengo curiosidad por saber que le contestaban. Claridad. Y, pues bueno, pasaron cosas maravillosas, ¿eh? ¿Ah, sí? Mira, clientes que se quedaban a ayudarme cuando les explicaba esto, me decían, ostras... ¡Oh, qué bueno! Me veían tan vulnerable con esa honestidad. Y decían, bueno, ya te ayudo, Cristóbal, ya te ayudo. A ver si será esto, a ver si será lo otro. Pero otros que se esperaron semanas enteras mientras yo buscaba la información en forocoches, ¿no? De a ver cómo arreglo la biela, no sé qué. Sí, sí, sí. Uno incluso me trajo su amigo mecánico al taller para hacerle el arreglo, ¿no? Entonces, bueno, me lo explicaba y... ¡Ah, qué bueno! O sea que ha sido productivo, ¿no? Sí, al final lo que ha pasado es que decidieron hacer un crowdfunding para pagarme los estudios y ahora no, ahora ya tengo mis estudios de mecánico. Ahora yo soy un mecánico estupendo. Ah, qué bien. Sí, sí, maravilloso. Pero, bueno, fue un momento bonito, ¿eh? De mostrarme vulnerable, honesto. El poder de la empatía y la vulnerabilidad, ¿eh? Claro, y ahí se ha quedado el nombre del taller. Taller de autoempatía mecánico del automóvil. Ahora lo entendemos, ahora lo entendemos. Vale, vale. Qué ejemplo más fantástico. Sí, sí, sí. Habíamos imaginado otra cosa. Yo cuando vimos lo de autoempatía, a lo mejor es la empatía del auto, que ya hicimos... Bueno, es igual. Bueno, podría ser. Yo por ahora conozco mucho del automóvil, pero aún no he visto sus discursos internos. Las necesidades son más prosaicas, ¿eh? Sí, ¿no? Las necesidades así como de... De fluidez. Ajuste, rectificación, engrase y combustible. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Muy bien, señor Cristóbal. Pues nada, cuando quieran, ¿eh? Pues sí, sí, ya. Si un día traen el coche, ahora ya me pillan una etapa buena. Ya tengo mis estudios. Perfecto. Muy bien, gracias. Pues gracias por atendernos y encantados de haber estado con usted este ratito. Pues nada, un abrazo y felicidades por el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ostras, yo aprendo con las llamadas un montón. Es que a mí me surge un montón de aprendizajes. O sea, me parece fantástico este ejemplo de cómo montar un negocio que te apasiona y ser honesto. Y ser honesto, aprender de tus errores. Aprender de errores, conseguir conexión. Me parece fantástica este ejemplo. Que vinieran ahí al mecánico, que lo del crowdfunding, ha sido ya, vamos, me ha llegado. Pero es que yo me lo creo. O sea, yo realmente creo que eso es posible. Llámame inocente. Yo creo que sí. Pues claro. Que la honestidad puede llegar a, no sé, estos milagros que se den estos milagros. A ver, yo considero que fue un hombre afortunado de que sus primeros clientes tuvieran tanta comprensión, ¿no? Hasta el punto de quedarse con él, ayudarle. Y que ya le denunciaran, por ejemplo. Alguno habría que no, que estaba, se iba mal, ¿no? Claro, tampoco acabado de explicar un poquito ahí qué pasaba. Si cobraba al principio, si no, si alguno se enfadó. Oiga, llevo aquí una semana, dos semanas, y usted, ¿dónde está investigando? En foro coches. Pero bueno, en todo caso, interesante. Interesante, interesante. Bueno, pues vamos a la siguiente sección. Exacto. Lo quiero todo. Estas versiones a capela las encuentro mágicas y al mismo tiempo es como que de repente le falta toda la energía de la electricidad, ¿no? Muy bien, I want you all. Lo quiero todo. Esta semana no llamamos a la pitonisa Cristina porque están las cartas aquí para los videntes de YouTube. Aquí las tenemos, nuestras cartas de necesidades, sentimientos. Me gusta mucho porque el otro día me di cuenta que ponía en la de necesidades, ponen necesidades, anhelos y valores. Ah, las tres. Ah, qué bueno. Ah, pues esta es la nueva versión. Y en la de sentimientos pone sentimientos, sensaciones y emociones. Ah, me encanta. Como que te da un poquito de abanico para quien piensa, ostras. Sí, porque la palabra necesidad ya, cuando hablamos de eso ya lo dijimos. Sí, sí, que a veces tiene su historia. Tiene una connotación que puede ser... Muy bien, entonces, retomamos, refrescamos la dinámica. Estoy aquí como un croupier de las necesidades. Refrescamos la dinámica. La dinámica es que bajo la premisa de que lo que se enfrentan, lo que chocan, lo que es difícil de cuadrar son las estrategias. Pero en cambio las necesidades no tienen por qué estar enfrentadas, sino que están ahí disponibles para ser cubiertas. Entonces, nuestro juego es, sacamos un par de necesidades, o hemos llegado a sacar hasta tres, ¿no? Alguna vez tres, sí. Y a ver qué estrategias se nos ocurren para cubrir las dos. Entonces, no hace falta que sean estrategias que funcionen a la primera, ni estrategias que sean coherentes, sino que es como un ejercicio de, venga, creatividad. De creatividad. Vamos para allá. Entonces, seguimos sin elegir... Mira, para no hacer tanta baraja... No hay errores, vaya. Aquí no hay error, aquí todo es diversión. Ah, y aprendizaje. Y aprendizaje, y no sé qué. Entonces, cójame usted, señorita, una. Cójame usted, señorito. Señorita. Muy bien. ¿Qué tenemos? Está orden. Orden. Apoyo. Apoyo. Bueno, a ver, venga. Sí, orden y apoyo. Entonces, las hay como más evidentes y las hay que... a ver cómo salen. Pero quizá es de las más difíciles, ¿no? Hasta ahora, ¿o no? ¿Tú lo ves claro? Bueno, es que me salió una petición, pero claro, una estrategia. Bueno, sí, claro. Te puedo... puedo ayudarte a ordenar la habitación. Claro. Muy fácil. Sí, muy fácil. Yo, por ejemplo, veo satisfecha... estas dos las veo satisfechas a veces de manera espontánea. Tenemos una amiga que le gusta mucho ordenar. Entonces, cuando viene a casa, si tú le propones de... de ordenar algo, para ella es casi como que le hagas un regalo. Mira esta estantería y dice, ¿la puedo ordenar? Sí, yo también conozco una persona que también es así. Que le encanta ordenar. Y eso es un gran apoyo para mí y para mi pareja, porque a mi pareja le gusta más el orden. No es que le guste ordenar, pero le gusta más el orden. Pero a mí es algo que, bueno, puedo entrar en caos. Entonces, cuando viene esta amiga, se ponen ahí como si estuviesen jugando. Y para mí es un apoyo para conseguir orden. O sea, que ahí se cubren las dos. Luego se me ocurren otras estrategias, como es pagar a alguien. Esto que hace mi amiga o tu amigo de manera más espontánea como juego. Todos en algún momento hemos visto la figura de la persona que limpia en casa o que ordena en casa por un precio. Y entonces sería apoyar a esa... bueno, te apoya a ti a cambio de dinero, pero... Y a la vez tú apoyas a esa persona. Muy bien, mira, eso no lo había pensado, porque estás apoyando a dar un trabajo. Mira, se me acaba de ocurrir otra... otra. Una persona que acompaña espiritualmente a otra persona le puede ofrecer apoyo y además orden en sus pensamientos y en su vida. Pues sí, también. Una psicóloga. ¿Ah? Una psicóloga, por ejemplo. Claro. O le desordena la vida también. Sí, pero es que para que haya un orden diferente a la actual tienes que pasar por el desorden. Sí, hay que... bueno, destruir no me gusta. Desordenar para ordenar para que haya otro orden diferente. Sí, sí. Ahora voy a hacer un poco de trampa. Venga, ¿qué vos dices? Creo que os voy a... A ver. Creo que os voy a elegir... Dos que sean... Sí. Hostia, esto es un... Chao. Porque esto creo que os voy a poner ahí. Entonces, eh... A ver. Sí, ¿qué elegimos? Y el aso has elegido tú. A ver. Para que os sorprendáis. Alicia. Quietud. Y movimiento. Ah. A ver, ¿cómo vais a satisfacer a la vez la necesidad de... Con una estrategia. Quietud y movimiento. Una estrategia para cubrir quietud y movimiento. Ah, ¿tienes una? Sí. ¿Tienes una? Va, dila si quieres. Va. Mecerme en una hamaca. Ah, claro. Yo estoy quieto, pero hay movimiento. Pero hay movimiento. Es rarita. No, no, está guay, está guay. Parece que digan, no, es imposible que encontremos una estrategia. Claro, yo dentro de la hamaca estoy quieto y la hamaca se mueve. Sí, sí. Bueno, eso lo podríamos llevar hasta un viaje en tren, ¿no? Claro. Me estaba imaginando un viaje en barca. En coche, sí. En coche. Yo estoy yo aquí quieto, durmiendo, y me están llevando a Finlandia. Sí, sí. Sí, ¿eh? Ah. Escuchar música nos propone Efraín desde ahí. Con lo cual vemos que esta sala no está sonorizada del todo porque lo hemos oído. Él propone escuchar música, ¿no? Que lo puede hacer en quietud, pero dentro de la cabeza o a nivel de emociones así. Claro, porque puede ser, exacto. Puede ser un movimiento físico. Estás viajando con tu imaginación. Claro, ahora me está viniendo Jamiro Quay, que tiene un disco y una canción que se llama Traveling Without Moving, que es viajando sin moverse. ¿Veos? Que no sé si es bien bien de música o de drogas, pero me aparece otra estrategia, quietud y movimiento. Yo no soy muy aficionado al LSD, pero creo que se viaja bastante. Ya. O mira, puedes, con la lectura de un libro. Estás quietito en tu sofá y estás con el capitán capturando a Moby Dick. A cualquier otro sitio. Sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Cuántas estrategias? Es muy bueno. No, no es, no, pensaba que iba a ser, aunque la fuerza al final no hace falta forzarla. Claro, había que ver si realmente eso satisfaría mi necesidad. O sea, claro, esto es un poco trampilla, ¿no? Porque, claro, digamos que imagínate que yo realmente mi necesidad de movimiento es de verme físicamente, ¿no? Entonces, claro, y la del otro es la de la quietud. Vale, porque aquí estábamos pensando un poquito en cómo la satisfaz con mí mismo, quietud, movimiento, me leo un libro y viajo hasta, incluso puedo viajar 80 días en globo o algo así. Bueno, también se me ocurre, perdona, es que ahora se me ha ocurrido de golpe y necesito expresarla. Claro, podría ser a lo contrario, que yo me esté en un gimnasio moviéndome o corriendo por la calle y mi mente esté en calma. Claro, en calma, al revés, al revés. Puedes hacer un estado de mindfulness total, ¿no? Súper concentrado haciendo algo, eso es una quietud mental y estás haciendo algo en movimiento. Pero bueno, bueno, sigamos. Y cuando son en dos personas, me refiero, una pareja, dos amigos, padre y hijo, dos personas, una necesita movimiento, la otra necesita quietud. Estrategias. Bueno, podríamos ir a la playa, ¿no? Y mientras yo tomo el sol, mi pareja se da un baño y nada, un rato. O te puede llevar en bicicleta. Ah, con un triciclo de estos, o sea, con un... O bueno, te llevo, sí, en moto. Ah, en moto. ¿No? Claro, sí, mira, lo que estábamos hablando antes de uno mismo, o sea, aquí uno conduce y el otro está ahí detrás agarradito, o agarradita. ¿Y tú te estás quietecito y yo...? A ver, si yo te llevo de paquete en moto, sí, por favor, estate quietecito. Porque si no tenemos un lío. ¿No? Sí, sí. Ah, mira, pues a lo mejor, sí, vamos a hacer esto. Es que es demasiado. Claro, pero esto de la playa es verdad. A ver, yo necesito quietud, tu movimiento, vale, fantástico. Digo, vamos a la playa, tú te quedas estirado tomando el sol o leyendo un libro y yo me voy... Bueno, mar adentro hace feo desde la película, ¿no? Cada vez que dices, me voy mar adentro y dices, va a volver un poco quieto. No, me voy a nadar un rato y vuelvo. Fantástico, tú te has echado un rato aquí, estupendo, y yo me he movido. Muy bien. Pero claro, no estaríamos juntos del todo. No estaríamos juntos del todo. Pero ahora se me ha acabado de ocurrir uno de horario... Si no es horario infantil, no es horario infantil, ¿verdad? Dice Brian. Si no pones esa música. Dos rombos, no, eso es muy antiguo ya. Es muy antiguo, pero puede haber un encuentro sexual en el cual uno esté muy quieto y el otro se mueva mucho. Exacto. ¿No? Entonces ahí hay quietud. Sí, sí. Hay mucho movimiento y hay un enorme placer compartido. Podría jaté. Una tercera necesidad ahí. Sí, sí. O sea, hay dos ahí con quietud y movimiento. El problema ahí sería que los dos necesitaran quietud, ¿no? Bueno, sexo tántrico. ¿Veamos? Sí, con muy poquito movimiento. Bueno, un poquito. Con alguna pulsación. Bueno. Bueno. Ahora, nueva sección. Tantra 3. Conecta Tantra 3. Muy bien. Hacemos una más, ¿no? Sí, sí. Venga. Le hemos pegado fuerte al movimiento y quietud. Sí, sí. Aquí está. Quiere más, quiere más. Quiere más. Venga. Venga, al azar. Quieren más. A ver. Venga, otra patina. ¿Estás al azar? Sí, ¿no? Vamos allá. Atención. Contacto. O sea, ya hemos vuelto. Bueno. ¿Han hemos vuelto? Sexo tántrico. Como íbamos a decirlo. Sexo tántrico. Teníamos que hablar de esto. No sé. Venga, venga. A ver. Atención y contacto. A ver. Atención y contacto. Ponerse las lentillas. Lentes de contacto. Venga, otra. Otra, otra. Pero esta no cuenta, entonces. Venga, sumale una. Vamos a sumarle una. Venga, atención, contacto y... Gratitud. Gracias. Gracias por ponerme las lentillas. Atención, contacto y gratitud. Bueno, es que, claro, contacto. Yo siempre se me ocurre que cuando... A mí me... O sea, cuando alguien te da contacto es que cubre tantas necesidades, ¿no? Que ya atención. O sea, cuando te tocan, ya te dan atención. Bueno, mira. Se me acaba de ocurrir una persona que entra en una tienda y entonces el dependiente llega allí y dice, buenos días, caballero, señora. Le coge la chaqueta, le ayuda a sacárselo y me agradece el... El haber sacado la chaqueta. Sí, sí. Sí, vas a unas tiendas de lujo. Hace tiempo que no me lo haces en una tienda. No, yo por ejemplo... Es una fantasía. Es una fantasía, ¿no? Cuando ves esas tiendas de Loeb o de no sé qué tan grandes, vacías y dices, oye, aquí te deben tratar muy bien. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando ofrezco una sesión de Shiatsu, claro, yo ofrezco mucha atención y mucho contacto. Bueno, básicamente estoy una hora tocando a la persona, ¿no? De una manera muy atenta porque está toda mi atención puesta en ese contacto. Y la gratitud, yo creo que en este caso van los dos sentidos. Porque me siento afortunado de poder tener... Y voy a decir, alguien a quien tocar. De poder tener gente que confía en mi trabajo y las personas a las que ofrezco mis sesiones de Shiatsu generalmente se sienten mucha gratitud. O sea, me lo demuestran, ¿no? Entonces, en una sesión de Shiatsu se cubrirían estas tres, incluso para las dos personas. Fíjate. Casi nada. Me parece maravilloso que podamos encontrar tantas estrategias para cubrir necesidades. Y que además se pueda ver que realmente las necesidades no es lo que está enfrentado, ¿no? Porque es una cosa que a la gente le cuesta a veces comprender, ¿no? Como, ostras, es que yo no me entiendo con esta persona. Yo, esto no lo vamos a resolver nunca. Porque, claro, los dos estamos ahí encabezonados. Y es tan valuoso para mí y tan valuoso para el otro que cómo vamos a salir de esta encrucijada, ¿no? Yo a veces creo, ahora estaba pensando, lo podemos explorar en el próximo I One Tirol, que a veces hay más lío cuando es la misma necesidad. La que, por ejemplo, imagínate dos personas que quieren ser vistas. Igual batallan más. Ya, puede ser, puede ser. Y aún así, mira, un día jugaremos con una sola carta. Muy bien, Francesc, ¿cómo llevamos esto de tiempo? Pues ya nos queda, vamos, un minutito y poquito para cerrar. Me gustaría anunciar que la semana que viene vamos a hablar de esto, ¿no? Mira, enséñalo a... Lo enseñamos a la cámara, no sé si verá. Es el libro, el libro que se llama La Corazón. Sí. Un libro que nos han escrito Roxy y Raed, ¿no? Sí. Roxana Cabut y Raed El... El Yaunsi. El Yaunsi. Fuimos a la presentación el otro día. Y el próximo programa... Los tendremos aquí, les haremos latir la corazón. Bueno, no sé, pero vamos a hablar de su libro, ¿no? Sí, sí. O sea, que perfecto. ¿Y alguna cosa más? Nada, yo contento de haber venido, a pesar del temporal de nieve que nos azota, nos azota, todo. Yo estoy súper agradecido y súper contento otra vez. Hemos empezado con esa energía y quiero acabar con esa. De agradecimiento, gracias a nuestros escuchantes, gracias Alicia, gracias Dani, gracias Efra. Nos vemos la semana que viene. Y gracias, Francesc. Eso, y gracias a mí mismo. Hasta la semana que viene. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!